Música Son sonistantes para encontrarte, para tenerte, para escucharte Yo te creo cuando mientes, yo te creo cuando mientes En tu mirada quiero amarrarme Si mami chula para que no se quejen Le traje un tigre para que se vaya para la piscina De México, Fer Rivas, bienvenida aquí a Las Vegas Mándanos un saludo primero, dile que tu vas para la piscina, tu esa mujer Oye si, si yo ya estoy listo ya con el canzoncito, directo para meterme al agua Cuéntame de ti, sé que vienes del género rock Pero ahora ya ha variado tanto las cosas que como estábamos conversando es música Cuéntame de ti Pues imagínate, o sea, viniendo de una escuela un poquito más como romanticona Para las muchachas que se fueran enamorando un poquito más Hemos ido abriendo y rompiendo esas barreras de género Ahora las nuevas generaciones queremos empezar a colaborar con todo mundo Y en el caso del ambiente como pop rock Lo hablábamos, lo empezaron a poner en su momento el ejemplo Agrupaciones como Café de Cuba lo hizo con Calle 13 Y ahora es también muy padre ver artistas consolidados Que son influencia para mí como el caso de Alejandro Sanz haciendo algo con Nicky Jam Maná con Nicky Jam Entonces eso a mí como músico te empieza también a hacer un reto Como que dices, oye, ya no nada más te tienes que quedar en un género Sino también tienes que experimentar un poquito más Y eso es lo que me gusta porque te empiezas a empapar de otra cultura De otro tipo de letras y ambiente Y al final de cuentas de eso se trata la música, de conocer Ustedes los mexicanos son muy tradicionalistas O sea, si es rock, es rock Si es ranchera, es ranchera Pero vemos que se están integrando a lo que es el nuevo pop Como se dice, Ray grabando con todos Con todo el mundo O sea, en esa ola que tú has Tienes una nueva producción solo Que en estos tiempos quizás yo te puedo decir Tú eres fresco porque hice solo Todo el mundo es featuring ahora ¿A qué te lleva a tirarte solo? ¿Sabes qué? Es un poquito más como el estar buscando mi personalidad El estar buscando realmente mi sonido Muchas veces como que dar ese arriesgue de decir Ok, voy a tratar de salir y mostrar quién soy Y de ahí estoy completamente seguro Que de esa manera más personas, artistas Que también quieran colaborar Aunque me encantaría que ellos me invitaran De ahí podemos empezar poco a poco a construir Pero yo creo que siempre hay que primero encontrarse a uno mismo Cuando uno ya encuentra quién es De ahí va contagiando a los demás Y es como más, pues ahora sí que haciendo amistad con más personas Creo yo que eso es un riesgo Pero es un riesgo que lo vale Defíneme tu música ¿Cómo tú me convences de yo escuchar tu música? ¿Qué trae? ¿Qué colores? Fíjate que ha habido Lo hemos denominado de la siguiente manera Y eso sobre todo va para las chicas Es un género rockmántico ¿Eh? ¿Y ya no va? ¿Eh? ¿Y sabes por qué? Porque me gusta mucho el tratar de mantener esa esencia Como the power, the punch ¿No? Muchas veces lo que es mis eventos en vivo Mis shows Trato de impregnarle esa pasión ¿No? Que muchas veces El rock Pero que también géneros como el urbano Tiene eso, ¿no? Mucha presencia, ¿no? Pero también me gusta mucho mantener también esa Esa como sutileza Para poder pues encantar ahí a las chicas Y sobre todo también que para los muchachos Haya canciones que en algún momento pueden dedicarle a las chicas ¿No? Sí, porque un patra, patra, patra A veces hay que bajarle dos tonos A veces hay que descansar tantito, ¿no? No puedes estar todo el día arriba ¿No? Hay que bajar un poco también, ¿no? ¿Cómo la persona puede ubicar tu música Las redes sociales que son muy importantes Para que te inviten para la piscina? Pues mira, para estar listos ya con la carnita asada Como decimos de México Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales Y ya pueden escuchar tres sencillos que tengo ahí Como Fer Rivas Pero yo muy chistoso me quise hacer el romántico Y fíjate, le puse F-E-H-R O sea, FE-H-R Para el suspiro Para que suspiren las féminas Fer Rivas me encuentran ahí Y van a poder escuchar varias canciones que tengo de mi autoría Y próximamente que ya va a salir el disco Así es que para que estén muy al pendiente Un placer hermano Chévere Invito a todo el mundo A que sigan en sintonía con WorldLatin Claro, que siguen en sintonía con WorldLatin Para que conozcan un poquito más de Fer Rivas Aquí, desde Las Vegas Déjame ser, deja pretender, poder detener el tiempo esta vez Déjame morirme en tu voz Oh, no, no